¡Ajá! Así puedo conducir. Kathy, Claire, ¿me recibís? Sí, menos mal, te oigo. Kat, me alegra volver a oír tu voz. Kathy, Claire ha... No, no ha sobrevivido. ¿Cuánto lo siento? No sé qué decir para... No, déjalo, por favor. Vamos a por esas arcas y continuemos la visión. Acabamos de llegar al gran monolito. ¿Tú dónde estás? He recuperado un rover y ahora me dirijo al arca. Vale, enseguida nos vemos. Y Kat, si necesitas hablar, aquí estoy. Vale, nos vemos pronto. Hay un ascensor operativo debajo que te llevará justo donde estamos. Te esperamos para seguir avanzando. Ve con cuidado. Vale, puedo conducir, frenar y puedo salir. Vale, ahí hay atrás... Hay algo que pueda examinar. Al menos el rover me recarga el oxígeno. No, aquí no parece que haya nada. Todo esto está abandonado. Vale. No, no... No, no. Sí, vale. No, no. Vale, si vuelvo a entrar... ...se recarga la... ...por si acaso recargo... ...el oxígeno y allá voy. Supongo que el rover ya no me lo puedo llevar más. Solo era para conducir ese trocito. Y esto supongo que será una de las arcas. Vale, pero si pudiera traer al rover aquí, sí que se puede subir. El ascensor era suficientemente grande. Vale, cada vez que suena ese sonido, una barra de oxígeno menos. Robert Ares. También los teníamos en la luna. Antes de enfermar, papá me ha llevado de paseo por la colonia lunar. Pero por desgracia, parece que estos rovers no tienen reparación posible. Ni siquiera tienen ruedas. No, 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 no. Hola. Puedes abrir la visera. Aquí hay aire. En la instalación que acabo de cruzar también había oxígeno. ¿Cómo es posible? Ni idea. ¿Dónde está Sara? Está descansando un poco más adelante. Hay una puerta que debes conectar a una toma de streaming para seguir avanzando. Sé que quizás no quieras hablar de ello, pero... Claire es una de las mejores personas que he conocido. Era. Sé lo mucho que Sara la quería. Y no puedo ni... Sigamos adelante. Vale, supongo que se refiere a esta puerta. A la que hay que conectar la energía. Pero ¿desde dónde? Hola. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Estás bien? Tuvimos un aterrizaje complicado. Se abrió la vieja herida. Estoy bien. Vale. Quiere abrir esta puerta. Vale, esta es la puerta que estaba por el otro lado. Tenemos que buscar medicinas, dice. Vale. Tenemos otro puzzle. Eh... Ya sa... Bueno, me puedo agachar. Y puedo cortar esto. Al menos ya sé... ...que por ahí... Y está, por aquí puedo meter al robot. Ah, y lo puede recoger. Y se lo puedo... no, no va a entrar por ahí, no va a entrar. Vale, eh... A ver si lo coloco delante de la ventana, que me da a mí que eso tiene que ver. A ver si... no sé si lo que estoy haciendo es una tontería. El repartidor. Con él puedo distribuir una MPT en dos y reducir la salida de energía. Podría ser útil. En dos. Vemos que tenemos dos ahí. Vamos, primero vamos a ver cómo funciona. Yo no veo que se reparta en dos. Ah, vale, ya veo. Ya veo cómo va esto. No. 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 No, no, no. ¿De qué serviría... a ver, ¿de qué serviría... este repartidor? Si no lo puedo sacar de aquí. Vale, o quizás sí puedo sacarlo. No, no, no. No, no, no. Ah, sí que lo puedo sacar, atravesando el suelo. Bueno, esto es un poquito raro, pero bueno. Vale, vamos a ver. No, no, no. A este le falta uno más. Ahora. Creo. Ahora, ahora. Bien hecho, casi. Conecta la toma de streaming para entrar. No, 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 no. ¿Habéis visto algo así? Yo diría que no. Es increíble. Es increíble. ¿Creéis que hay gente ahí? Solo hay una forma de averiguarlo. El ascensor no funciona. Ryan, ¿hay alguna toma de streaming en este mapa? ¿A la que podamos conectar la alimentación de emergencia? Sí. Buenas noticias. Pero también tengo malas noticias. Parece que la única toma está en el último piso. Alguien tiene que subir. Hay una escalera que sube hasta allí. Pero, Sara, ¿crees que podrás...? Creo que eso es un sí. Bueno, ir por las escaleras. Van a tardar un montón. Míralo. Y ella herida, claro. Vale, tienes que descansar. Vale, pero esto es una tontería. El mapa indica que un pabellón médico más arriba. Iremos a buscarte unos analgésicos. Y luego pondremos en marcha el ascensor. De acuerdo, claro. Eso es lo que tienes que haber hecho al principio. Kat, ¿qué aspecto tiene este piso? Abandonado. Creo que no deberíamos separarnos. No es buena idea. No tenemos elección. Volveré lo antes posible. Eso es lo que tiene que haber hecho al principio. Ella que se quedara abajo del todo y ellos iban subiendo a activar el ascensor. No entiendo por qué ha tenido que subir tantos pisos heridas. No es un presagio muy tranquilizador. Sí, porque esto lo ha hecho alguien, ¿eh? Pabellón médico. Le parece bien que nos separemos. Con suerte avanzaremos más rápido. Buscamos pregabalina. Pagapentina o... Son analgésicos. Cualquier cosa que ponga anticonpulsivo o analgésicos narcóticos. Si encuentro algo, tendrás que repetirme la lista. Vale, se ha ido por ahí. Sé que Sarah no ha hablado sobre lo ocurrido, pero... Claire era una de sus mejores amigas. Quiero que lo sepas. No pasa nada, Ryan. Ella siempre ha mantenido la distancia conmigo. Hay algo de lo que le cuesta hablar. Lleva un tiempo con pesadillas. El hecho de estar aquí le hace recordar cosas que le costó mucho superar. ¿Puedo ser sincero contigo? Claro. Tiene miedo de encontrar aquí a tu padre. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué aceptó esta misión? Podría haberse quedado en la Tierra, ¿no? Sarah se involucra mucho. Demasiado incluso. Impedir que esa mujer cumpla su deber de salvar al mundo es casi imposible. Cápsula médica de criosueño. También teníamos estas cápsulas de criosueño especiales en la Luna, diseñadas específicamente para acelerar la recuperación corporal. Parece que estas salas de cuidados intensivos están equipadas con todo lo que tenemos en la Tierra y algo más. De Yara a Sofía. También ha elegido a Maya Amaya y a Yuri. ¿Qué me dices? Espero que seamos las primeras en elegir las unidades. Sí. Esta fiesta de pijama dura tantos años que ya no tiene gracia. ¿Cuándo teníamos la reunión? ¿El viernes? Sí. Creo que Isaac dará un discurso sobre el proyecto y asignará a todo el mundo una función. Ese hombre no lleva aquí ni un año y ya ha liderado gran parte de nuestro progreso. ¿Qué máquina? ¿Eres del club de fan de un ingeniero maduro de lo más rarito? Tengo derecho a admirarlo, ¿no? Y puede que tuviera sus primeros trabajos colgados en la pared cuando aún estudiaba en el MIT. ¿Qué bomba eres? ¿Coleccionar? Voy a anotar esto. Una buena caída. Ah, no puedo atravesar la... Lo considera como una pared. Estaría muy bien que pudiera atravesar esto como una tela. Pero no. Es una pared. Dejana a Sakhil. No quiero ser pesado pero ¿vas a volver pronto a casa? No nos darán otro turno de comedor más tarde si no perdemos este. Derrumbe en Hershel. Una tragedia. Hemos perdido a Munir. Megan está en cuidados intensivos y acabamos de estabilizar a Pierre. Entro en quirófano en 20 minutos. Madre mía, perdona, no lo sabía. Espero que Munir descanse en paz. No puedo ni con mi alma. Supongo que Sakhil será médico. Javidi es comprensible. Llevas trabajando 15 horas. Rosa lleva ya 20. Hasta Isaac viene por aquí a echar una mano cuando puede. No sé por qué pero parece muy afectado por la situación. Después de esta operación vienen a sustituirnos. Bien, nos vemos en unas horas. Te pillo algo de comida si me dejan. Vale, eso era el día 6 y al día siguiente, Javidi, hemos perdido a Pierre. Ya voy. Esto es norestistetona. No, a ver, norestisterona. Retrasa el periodo hasta 19 días. No, esto no me interesa. piso superior. A ver si aquí hay algo. Vale, este conector está roto. De todas formas, la puerta está abierta, menos mal. Otro familiar de Rosa. Vaya, no sabía que la familia de Rosa fuera tan grande. Parecen felices juntos. Rosa tuvo que alejarlos a todos en la tierra. Dejarlos a todos en la tierra. Pues sí, eso parece. Instalación científica Huigens. Inmemoriam, fallo de Huigens 2048. Te da una medalla por cometer algún fallo. O quizá por arreglar algo. Ah, aquí tenemos... Vale. ¿Qué será? ¿Dirigir una colonia? No. No sé cuál será esto. Habrá que descodificarlo, ¿verdad? Sí. A ver, a ver si... Si esta vez me entero más. Bajo... Ahí estamos. Este estaba bien. Ereis todos escoltados a vuestra dependencia. Presentaos entre vuestros superiores para el turno de noche. Tengo entendido que has convencido a Isaac para que te ayude con tu plan. plan que deje claro que no se llevaría a cabo. La gente necesita ayuda, William. La gente necesita trabajo. Si pasan la noche aquí fuera de las rotaciones solo ralentizaremos el avance aún más. Además, necesitamos este papelón para las embarazadas. Ah, todas las embarazadas de la colonia. Mucho mejor dejar cama vacía para ellas que para personas de verdad que necesitan terapia de verdad. Pero aquí no se da terapia, ¿verdad? ¿Qué significa este lugar, Rosa? ¿Rebeldía? Este sitio se viene abajo, William. Las tormentas de arena están destrozando paredes y techos. Las mutaciones de Odum hablan por sí mismas. Estamos encerrados en un planeta en el que no deberíamos estar. Es imposible que esto funcione. Debemos regresar a la Tierra. Los contratiempos son el precio de la evolución y el progreso. Seguiremos avanzando. Después de todo lo que ha sucedido estos últimos años, ¿en serio crees que estamos mejor aquí que en la Tierra? Enviaré a seguridad para que restablezca el orden dentro de una hora. Gracias por tu apoyo. Lo siento. No te entiendo, Isaac. Oyes las mismas voces en los pasillos. Hemos invertido años en este lugar y no funciona. Espacio insuficiente, comida insuficiente, progreso insuficiente. ¿Por qué no dices nada? No es tan sencillo. La gente dejó a su familia para venir aquí. Tú dejaste a tu familia para venir aquí. ¿No es hora de que vuelvas a verla? Isaac, espera. Perdona. Eso ha sido... Vale, MacArthur paraliza el intento de Rosa de darles terapia a los colonos explotados. Papá parece harto de todo este asunto. Por aquí, por donde entré. Ya no sé ni por dónde entré. No, entré por aquí. Así que... Hay que seguir por este pasillo. Terminal de registro carcelario. Aquí improvisaron una cárcel, precisamente en el pabellón médico. Encerraban a la gente por los motivos más variopintos. Robar comida, estallidos de violencia, entre colonos, sabotaje. De Daniel a Remco. Oye, sé que no tuviste más remedio que encerrar al Lender. Pero, no había hecho nada grave. Yo no dicto las normas, tío. Cierto, pero entiendes que es una marranada de mucho cuidado, ¿no? Eres codificador. MacArthur solo te pone de guardia porque eres una mole. ¿Me estás llamando gordo? Que va. Solo estás, digamos, desarrollando masa muscular. Y seguro que las raciones se te quedan cortas. ¿Cómo vas a desarrollar masa muscular con esas porciones tan ridículas? Puedo conseguirte ración doble durante un mes. Haré que uno de los empaquetadores la añada tus envíos. Deja ser... Deja libre a Lender y será tuya. Daniel, colega, venga ya. Veo que estás conectado. No le hace ni caso. Vale, es al revés. O sea, este es el que escribe y este es el que se lo envía. A ver, tenemos esto. que no sé a dónde lo podemos apuntar. A no ser que encontremos un... Ryan, he encontrado todo un pabellón que MacArthur transformó en una prisión improvisada. Violencia, destrucción, robos... Estaban unidos en este proyecto. ¿Por qué se harían algo así los unos a los otros? No tiene sentido. Puede que hubiera gente que no lo viera así. Puede. A ver, tenemos otro cómic aquí. Farcículo de Marsman número 3. Creo que me falta el 2. Me lo he saltado. La ciudad oculta de Utrara eclipsa las imaginaciones más devocadas del astronauta. Los marcianos descubren sus valiosos logros. No hay guerra, ni hambrunas, ni escasez. una civilización bendecida por una armonía sin rastro de disturbios ni conflictos mientras sus habitantes conviven en completa sincronía. ¿Aceptarán al astronauta como uno de ellos? No, Ted. Qué raro. ¿De qué sirve entonces? A ver. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Si hubiera algunos bifurcadores, sí. Pondría, por ejemplo, uno aquí y otro aquí para lanzarlo hasta el final, pero ni siquiera al final hay algo. No hay nada con lo que conectarlo. Este es el pasillo que vimos antes, me parece. Aquí hay una farmacia. Me dirijo hacia allí para buscarla. La puerta está cerrada, pero puedo conectarla a una toma de streaming para abrirla. ¿Será esto? Pero está abajo. ¿Cómo llego hasta aquí? Vale, por ahí puedo escalar. Y aquí... Ah, mira, y por ahí puede ir el... Ace puede entrar por ahí. A ver... Y aquí... se alejó demasiado y se aleja mucho se desconecta a ver puedo volver a entrar y no puede recogerlo así que puede vale para colocarlo donde qué sucede atravesa las paredes el robot otra cosa que no está bien del juego y ya está aquí aquí termina cómo llegar al otro lado ah por ahí también puedo entrar espera no lo había visto no lo había visto no lo había visto no lo había visto a ver este habrá que colocarlo por aquí más o menos vale ahora me puedo llevar esto no lo había visto Y me abre esta puerta. No es un botón AS normal, ¿verdad, Ayla? ¿Cómo se supone que vamos a...? Pues ya está. Muy práctico, Ayla. ¿Tienes algún otro AS guardado en la manga? Creo que veo medicinas. A lo mejor tienen de esa pregaventina. Buen trabajo. Esto servirá. Y aquí hay antidepresivos. Hay un montón. Extraño, vivir en Marte no era el sueño de esta gente. Creo que no encontraremos mucho más por aquí. Se lo llevaré a Sara y después buscaremos la forma de subir. Se me ocurre una idea. Va a escalar por ahí. ¿Quieres escalar por ahí? Bueno, si está todo bloqueado, quizás sea la única forma. No puedes subir sola. No pasa nada. He escalado cosas peores. Vale, ¿ahora cómo llegas al otro lado? Soy la única que sabe manejar la toma de Streamy y tú tienes que ir a ayudar a Sala. Es demasiado peligroso. No me pasará nada. Vale, ten cuidado. Vale, ¿ahora cómo llegamos hasta allí? El robot puede llegar. A ver, por lo menos podemos mirar lo que hay. No puedo ir muy lejos, pero... A lo mejor encuentro algo. Y arriba... No, se va a desconectar. Ah, se desconecta. Vale, esta puerta es la que tengo que abrir. Pero, ¿cómo? Con esto. A ver, yo creo que ya no... Ya no necesito entrar aquí. Voy a mirar primero a ver lo que hay. Porque también puedo entrar por la otra puerta. Entonces no necesito tener esta puerta abierta. Entonces voy a quitar esto de en medio. Tengo que poner delante. Tiene demasiada energía, así que hay que poner delante este. Ya podemos acceder a la pared. Baje por ahí, pero antes voy a mirar. Juguete de guardería. No parece que hayan usado nada de esto. Ver juguetes infantiles en un lugar abandonado como este resulta inquietante. Vale, vamos a decodificar. A ver... ¿Esto es arriba? No. Por fin te encuentro. Te buscábamos. Yo y al menos otros tres más. ¿No es demasiado grande para esta silla? No hemos usado estas sillas en todos estos años, Isaac. ¿A qué se debe? Mucha gente teme lo que puede suceder si procrean aquí. Aún desconocemos las posibles complicaciones. La humanidad evoluciona porque nos adaptamos, no por permanecer impasibles ante la adversidad. Si no lo intentamos, no lo sabremos. Es el precio que hay que pagar. ¿Tienes familia en la Tierra? Sí. ¿Qué necesitas, Isaac? La tormenta ha causado daños en Herche. Hasta que reposemos los daños, no tenemos aleaciones para el plan de viviendas. ¿Qué tal, Theodum? También estamos proyectando un razonamiento para sobrevivir los próximos meses, pero se ha filtrado y la gente se niega a trabajar. Hablaré con Rosa. Ese absurdo de Homeward ha llegado demasiado lejos. ¿Por qué no dejaste que tuviera su pabellón psiquiátrico? Podría ayudar a la gente. No intentamos ayudar a nadie. Intentamos buscar puntos débiles. Pero yo me encargaré a Rosa. En un pabellón pediátrico inhóspito, mi padre le habla a MacArthur de las duras condiciones a las que hace frente la colonia. Según parece, a algunos colonos les resulta demasiado difícil sobrellevar las adversidades y han tomado un grupo llamado Homeward. Han formado un grupo llamado Homeward. Vale, pues nada, escalar. Vamos a llamar. no puedo por ahí uy, ahora por aquí, espera a mí, tengo que saltar de aquí creo, a ver, no vaya a ser, me voy a asegurar, sí, es que no hay otro sitio y seguramente saltar al otro ascensor quítale del medio, no veo lo que estoy haciendo vale, y ahora, a partir de aquí, qué por ese pasillo, sí, no hay otro camino y por arriba ah, no llega ala, cómo rebota no llega hay que correr ahora sí supongo sí, no me queda otro, supongo que habrá que saltar por ahí vale, y esto servirá para que y esto activa la puerta o los accesores puente ideogenia voy a buscar un poco de agua ¿estás bien? ¿estás bien? estuve en una cápsula de crido sueño como éstas en la luna intenté reparar la MPT con el último Helium 3 que quedaba el mismo Helium 3 que necesitaba tu padre para arrancar el arca y traerte aquí provocó un apagón de cinco años un hombre una decisión que afectó a todo el mundo no quería provocar un apagón tener buenas intenciones no es difícil Kathy muchas personas bien intencionadas han provocado gran destrucción con sus decisiones personales lo difícil es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto Claire siempre lo supo espero que tú también a ver lo que necesita este lugar más barricadas sí más barricadas necesita no hay suficiente esto parece extraterrestre es tal cual una máquina de ciencia ficción creo que podemos afirmar quién la ha creado bien, volvamos a dividirnos a ver si puedo piratear el terminal principal Ryan, mira si podemos usar el ascensor para evitar la escalera ¿qué quieres que haga? ¿puedes averiguar para qué sirve este chisme? porque está claro que para volar no es vale pues entonces nos acaban de decir el porqué del apagón en el primer juego o sea el padre el padre más los más rosa y macarthur planearon crear una colonia en Marte pero para eso necesitaban tres arcas y para llevar las tres arcas a Marte necesitaban helio 3 el mismo helio 3 que era el que alimentaba el MPT que es el que daba energía a la tierra como agotaron todas las reservas de helio 3 en los arcas pues la tierra se quedó sin energía y fue un desastre y ahí es donde empieza el primer juego vale vamos a ver esto Sara creo que esta es la unidad de alineamiento MPT del arca podemos usarla para volver a conectar el arca a la voz cuando estemos listos vale pues ya tenemos algo que hacer pero hace falta energía es imposible que este ascensor funcione ¿por qué estás tan segura? ¿en serio? ¿con la racha que llevamos? ya lo veremos el receptor de streaming está roto hasta que reconectemos el arca a la voz esto no se mueve entonces me temo que el panopticon tendrá que esperar ¿panopticon no se refiere a una especie de torre de vigilancia central? da igual Sara podemos hablar de lo que dijiste abajo no es buen momento tengo que concentrarme vale o sea necesito dice examinar examina el motor 3D6 ¿alguien sabe por qué el agua es tan bonita? por lo que recuerdo en la universidad creo que es Plankton Plankton si antes había playas que se iluminaban igual que por la noche no en serio vimos a una en uno de nuestros primeros viajes ¿verdad cariño? antes se emocionaba más con las cosas Panacea nunca había visto nada igual es energía hidráulica o algo más avanzado está claro que tiene la firma de papá vale pues si eso es Plankton lo que quieren hacer es una especie de motor alimentado por Plankton Aayla tienes una lectura de irradiancia de esos espejos si lo que creo que es 600 vatios con el sol poniéndose es impresionante es una fuente de energía a base de Plankton por lo que parece vale me falta algo más esto parece el sistema de bombeo de agua si quizá tenga razón o eso o que bombea por ese gran orbe central agua y nada más es un circuito cerrado que se recicla constantemente dentro venid a comprobarlo con este sistema operativo debería obtener los datos analíticos si pulso esto a ver si lo rompe lees lo mismo que yo esta máquina convierte el entorno atmosférico en el compuesto químico de la tierra la conversión tiene una eficiencia casi perfecta podría ser nuestra piedra filosofal esta tecnología podría recuperar la atmósfera terrestre podríamos salvar el planeta en fin no le vendría mal a la tierra un par de estas máquinas descomunales lectura de oxígeno elevada podría haber gente vale tendríamos que comprobarlo cuanto antes tenemos que finalizar nuestra evaluación porque pero perderemos un tiempo valioso para averiguar lo que ha ocurrido no debería ir uno de nosotros a explorar si aún quedan colonos con vida no sabemos cómo reaccionará nuestra presencia tenemos que estar preparados coincido hasta ahora esto no parece muy acogedor y si fuera en el rover a esa instalación podría usar la información para Kathy mañana iremos allí juntos y preparados es una orden Sara tiene razón Kat tenemos que descansar un poco después de después de todo en el pabellón médico hay una sala con camas yo haré el primer turno de vigilancia vosotras dos mil y Kathy va a hacer lo mismo de siempre hacer lo que le da la gana o pues no mira se ha echado a dormir que cosa más rara Sara Sara despierta por qué hemos traído esas cosas qué ya sabes a qué me refiero uy tienen un plan raro la maleta fuera la maleta una bomba ya verás lo que quieren es destruir la instalación ¿pero por qué? Eila, vamos Eila, vamos te explico todo Eila, tienes que entrar ahí como sea vale, vamos a repetir otra vez lo mismo que hicimos al principio que ojo va a medir la luz ahí yo me estás escuchando no sé si quiero escucharte teníamos que tener un plan previo bueno, habría estado bien saber de antemano el plan que el plan iba a ser eso solo lo sabíamos María y yo y cuando me lo pensaba decir en cuanto quisiera que le pegara un tiro a alguien no, iba a contártelo pero a sonar más tenía que asegurarme de que Cassie no lo averiguara no, 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 no Invasi por favor no, no me vengas con Im... con Imzadi qué nombre más raro tienes qué crees que ocurrirá si encontramos algún miembro del consejo lunar con vida ¿crees que van a hacer lo que les digamos pacíficamente? por eso mismo María quería traer a Cassie, ¿no? para convencer pacíficamente al menos a Isaac ¿qué? sí, plan A este es el plan B sé que es un plan B radical y siento no haberte lo contado por favor, no se lo digas a Cassie ya, se acabó la conversación, sí o me he perdido más conversación espérate que me parece que esto sigue no, no va a salir, tenemos que volver Aila, rápido, ah, vale, ahora son... son armas Aila, rápido, ya vienes a Oh... e M e y Y ahora, ¿qué vas a hacer?